Hola, ¿qué tal? Bueno, como veis estamos en la sesión del 29 de abril, martes del primero de bachillerato. Somos a las 10 de los cuarto de la mañana, subiré el vídeo un poco más tarde. Y bueno, vamos a trabajar sobre el nuevo escenario global y las causas y los desarrollos consecuentes de este nuevo desarrollo económico o situación económica o escenario económico, político-económico y comercial que tenemos en la actualidad. Bueno, aquí yo empiezo con la caída del bloque comunista, pero luego ya veis que se va un poco más hacia atrás. La caída del bloque comunista, pues lo que aparece son nuevas relaciones internacionales, porque estos bloques que eran estos países que pertenecían al pacto de Varsovia, que estaban formando un bloque de lucha, la que se llamaba Guerra Fría, que en algunos momentos era más caliente contra los países de la OTAN, bueno, pues lleva a que haya un cambio y un giro en los centros de geopolítica y aparezcan nuevos países, como sería el caso de China posteriormente, que se convierte en una de las grandes potencias económicas mundiales, ¿no? Básicamente porque por la capacidad de consumo y de demanda que tienen, ser más de 1.600 millones de habitantes en China, ¿no? Son casi la tercera parte de la población mundial, más de la cuarta parte de la población mundial. Bueno, hay que considerar como el detonante de todas estas situaciones que tenemos ahora, que parece cíclico, se repite todo en el tiempo, es el crack del 29, que se desarrolla muy bien en una novela que se titula Las uvas de la ira, que está bien que la vayáis bien y tal. Os pasaré, si eso debajo del vídeo, el nombre, la editorial y donde lo podéis encontrar, el autor, porque interesante, porque por ejemplo, la verdad es por el verano, ¿no? Porque se desarrolla y se cuenta cómo se vivía en aquellos momentos en Estados Unidos, ¿no? Un periodo de crisis bestial, equiparable a lo que estamos viviendo hoy en día con el COVID-19, ¿no? Bueno, el proteccionismo a nivel global, como veis aquí, y hay algo que está mal visto, todo el mundo critica el proteccionismo, todo el mundo alaba las virtudes del comercio internacional, pero luego, para su casa, individualmente, suelen aceptarlo, ¿no? Todo el mundo intenta frenar las importaciones de fuera, ayudando a las empresas e industrias nacionales, ¿no? Y de ahí las guerras comerciales, como por ejemplo tenemos la de Estados Unidos con China, Estados Unidos con la Unión Europea, la Unión Europea con países emergentes, etcétera. Básicamente porque nadie quiere perder en el comercio internacional, ¿no? Entonces la situación actual, bueno, pues como veis hay graves problemas que por ejemplo afecten a la Unión Europea. Por un lado tenemos el Brexit desde hace dos o tres años, que se ejerció ya de una manera contundente en este momento, que lleva a que Gran Bretaña se separe definitivamente de lo que era la Unión Europea. Recordar que nunca pertenecieron a la Unión Monetaria, porque ellos seguían teniendo la libra, ¿no? Pero sí pertenecieron a la Unión Económica. El tema de Donald Trump con Estados Unidos, bueno, pues es algo que se sale de toda lógica, ¿no? Ya no solo en su estética, sino también en su ética, ¿no? Ética y estética van siempre de la mano. Entonces, bueno, pues los planteamientos belicistas que tienen en temas de comercio internacional, ya no solo en política armamentística, sino en temas de comercio internacional, lleven a que esta situación de conflicto y de enquistamiento, parece que perenne, se extienda a todos los países del mundo, ¿no? Bueno, China como una gran economía en desarrollo, una gran economía ya desarrollada y en patente y en potente situación geopolítica mundial, y hoy en día tenemos que además ha surgido precisamente un hack en China, el tema del COVID-19, que está, bueno, pues poniendo en jaque a todos los países del mundo, ¿no? A todas las economías más o menos fuertes del mundo. Y esto ya no depende solo de la habilidad o de la buena gestión de la política de un país, sino que hay un contexto internacional que puede llevar a que cambiemos los paradigmas hacia un modelo económico más sostenible, ¿no? El problema es que, bueno, como siempre, cuando pasa a todo el pasado todo se nos olvida y volveremos a cometer los errores que se cometieron en 1929, que llevaron a la Segunda Guerra Mundial, que llevaron a la Guerra de Vietnam, que llevaron a la Guerra Fía, o que causaron la crisis del 2000, bueno, los precios del petróleo en el 73 en el 28, o el problema de la gran crisis del 2008, la que estamos sufriendo, ¿no? Cuando pasa una crisis siempre nos olvidamos de ella, por este efecto luna de miel que parece que todo nos va a ir maravilloso, ¿no? Bueno, ¿en qué organismos internacionales son más importantes? Bueno, pues a partir de la cumbre de Bretton Woods, que fue en New Hampshire y en Estados Unidos en 1944, se estableció un nuevo orden económico mundial, pero que se creía que iba a ser ad eternis para siempre, pero, bueno, pues se vio clausurado, digamos, en 1970, periodo precisamente en el que estaba la Gran Guerra de Vietnam, ¿no? Bueno, que fue en el país, Estados Unidos invadió el país, con la guerra, bueno, pues, contra el Bicicón, era una guerra en el fondo, una guerra económica, para evitar que el sistema comunista se expandiese por Asia, y se hiciese peligrar, bueno, pues, el poder de la OTAN y de Estados Unidos en ese área, ¿no? Bueno, aquí en Bretton Woods se establecen organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que antes había tenido otro nombre, y el Acuerdo de Aranceles del GATT, con dos T's, que se cambia, o se transforma en la OMC, Organización Mundial de Comercio, en el 2014, ¿no? En 1960, pues, ese organismo se crea, la OCDE, que es el organismo internacional para el crecimiento y desarrollo económico de los países, cuyo objetivo era ayudar a los países menos desarrollados, ¿no? Vamos a ir uno por uno ahora, para decir ciertas cosas. El Fondo Monetario Internacional, bueno, pues, vela por el buen funcionamiento del sistema monetario internacional, o sea, el tema de las novedades, ¿no? Y haremos un apéndice al final de este tema para que veamos cómo funciona el sistema monetario y el tema de las divisas y demás, ¿no? Funciona a través de cuotas que pagan todos los países y que luego se dan ayudas a partir de estas cuotas a países que se encuentren en situaciones problemáticas, ¿no? Esto, y como todos, ¿no? Los países que más aporten son los que más poder de decisión tienen, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, perdón, el Banco Mundial, el que y el siguiente, ayuda a los países pobres y tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial y algo que no lo digo yo, sino que está consensuado, que ayudan a cambio de establecer recetas neoliberales, ¿no? Que lleven a un sistema económico, pues, en principio, basado en la economía de mercado, pero luego a todas luces se ve que es problemático porque no solo hace que se quede mucha gente por el camino, sino que es lo que lleva a las grandes crisis mundiales, tanto la del 29, como el carácter del 29, como el tema de los precios de las crisis del petróleo, en el último cuarto del siglo pasado, o la crisis que tenemos en el 2008, o la actual, ¿no? Siempre que las instituciones no intenten gobernar con la misma nodura a los países ricos que a los países pobres, cuando intenten subyugar a los pobres para que actúen, digamos, como transmisor de recursos hacia los ricos y se permita a los ricos, que sea lo que les dé la gana, pues ocurre lo que ocurre, ¿no? Llegamos a situaciones en las que la economía hace un crack, pues, choca, enquista, revienta y estudia algo cíclico que es uno de los problemas que tiene la economía capitalista, ¿no? El siguiente, bueno, pues, la Organización Mundial de Comercio lucha contra el proteccionismo, intenta evitar que los países establezcan medidas proteccionistas y que se abran al comercio internacional. Claro, yo distinto que el país al que haya que atacar sea Angola, porque establece políticas proteccionistas hacia, pues, el petróleo que tiene, o el cacao que pueda tener, o el caso de Nigeria, en cambio, el problema es atacar o intentar hacer al señor Donald Trump que rompa las medidas proteccionistas o que elimine estas directrices de guerra comercial que mantienen con países como, por ejemplo, China o con entornos de países, como puede ser la Unión Europea, ¿no? Y luego la OCDE, os decía, que es un foro consultivo que pretende ayudar para que todos los países alcancen modelos de desarrollo sostenible, ¿no? Y una vez explicado todo esto, bueno, pues, vamos a hacer una pequeña recapitulación aquí donde tenemos nuevos contextos. Y en la actualidad, aquel G7 que había a finales y a mediados del siglo pasado se transforma en el G20 en el que está España. España fue invitado a formar parte, o por lo menos a asistir al G20, creo que fue en 2018, aunque, bueno, formaba de una manera un poquitín más o menos oficial parte de los 20 países más poderosos del mundo, pero, bueno, fue, ya os digo, recientemente invitado, ¿no? Nuevos acuerdos comerciales que intenten, bueno, pues, que el país, el grupo de países a los que perteneces o tu país sigue muy grande tenga situaciones de poder comercial respecto a los de otros, aunque luego se diga con la boca grande que lo que se pretende es un desarrollo comercial libre y que no perjudica a nadie, ¿no? Esto estaría relacionado con todo aquello que se llama, bueno, pues el comercio justo, ¿no? El ayudar a que los países que tienen recursos pero no tienen la posibilidad para hacerlos valer, pues los vendan a unos precios, pues, pues, digamos, eficientes y que no los hagan ser siervos de los países del primer mundo que son los que luego fabrican y venden la tecnología que tiene un precio mucho más grande. Desarrollo sostenible, ya se han visto los problemas que hay en la actualidad con el cambio climático, efecto invernadero, todo el tema de la capa de ozono que está desapareciendo, la destrucción de los casquetes polares, que a algunas personas tipo Bolsonaro, tipo Donald Trump o similares que niegan, que son negacionistas de esta realidad, pues, hacen un flaco favor, ¿no?, porque verdaderamente, pues, el tema de que los inviernos ya no son como los de antes, los veranos ya no son como los de antes, la temperatura de la tierra al año va creciendo, año a año, cada 10 años va creciendo a 1 o 2 grados, eso hace que se deteriore el hielo que hay en los casquetes polares, eso hace también que el efecto invernadero sea más fuerte, que nos afecta a las personas con enfermedades, pues, putáneas o enfermedades de tipo pulmonar, respiratorio, y eso llevará a que si las cosas no se hacen bien, pues, pues, podamos extinguernos mucho más rápido de lo que, digamos, en términos geológicos, podríamos aguantar, ¿no? Y, y bueno, la supervivencia a calamidades, bueno, pues, ya no solo el que llegue a un meteorito y nos pueda hacer desaparecer como ocurrió con los dinosaurios, sino que hay situaciones en las que aparecen, bueno, primero fue el SARS, el SARS-2, SARS-2, ahora el COVID, pues, en su momento también el ébola, son situaciones que nos hacen pensar lo efímero que hay en nuestra existencia y lo importante y lo importante que debe establecer redes comerciales y de colaboración a nivel mundial para evitar que este tipo de pandemias o otro tipo de pandemias como puede ser la pobreza y la falta de recursos, por ejemplo, la falta de agua potable en algunos lugares no significó una traba para el desarrollo humano. Bueno, como veis, hay una introducción bastante interesante de todo lo que nos estamos comiendo hoy en día y de, digamos, el último siglo y medio, el último siglo de evolución económica, sociopolítica del ser humano sobre esta pelota que se llama la guerra o gaya, como dicen en un punto de vista más platónico y filosófico. Un abrazo, espero que os vaya bien en el cautiverio y hasta el próximo video.